Música Derrama sobre mí, de tu Espíritu Derrama sobre mí, oh mi Señor Hazme sentir, tu presencia Hazme sentir, tu amor Yo sé que te importas conmigo Yo sé que me amas también Esa es tu palabra que dice así Jamás te echaré fuera Entonces ven, Espíritu Santo Ven sobre mi ser Llena mi vacío Y renueva mi vivir Entonces ven, Espíritu Santo Ven sobre mi ser Llena mi vacío Y renueva mi vivir Yo sé que te importas conmigo Yo sé que me amas también Esa es tu palabra que dice así Jamás te echaré Entonces ven, Espíritu Santo Fen Lleva mi vivir Entonces ven Espíritu Santo Ven sobre mi ser Lleva mi vacío Y renuevas mi vivir Lleva mi vacío 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 Lleva mi vacío